Si la arandina sube a segunda B, ¿me deja raparte en directo por el canal? ¿Qué tal Insiders? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos una nueva entrega de UnMateCon. Y sí, esto que veis aquí es un micro nuevo. Estamos mejorando la infraestructura del canal y hoy me he levantado contento, hoy me he levantado feliz. He dicho, voy a animar a la agenda que se suscriba. Si antes de que empiece el mes de julio llegamos a los 400 suscriptores en el canal, es una cifra alta para lo que tenemos, pero se puede llegar, voy a regalar una camiseta del equipo de primera división que elija el ganador del sorteo. Así que ya sabéis todos, dadle a suscribirse y estados atentos porque habrá sorteo, espero. Hoy grabamos con Iván Cifuentes, con Cifu, jugador de la arandina, que va a jugar el playoff de ascenso a segunda división B a este verano en apenas un mes. Espero que os guste, que lo disfrutéis, le deis a like y sobre todo que os suscribáis para poder entrar en el sorteo este de una camiseta del equipo de primera división que tú elijas. Nada más que me enrollo como las persianas, os dejo por aquí el vídeo y a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! Tengo con nosotros a Iván Cifuentes, Cifu, jugador de la arandina, que va a hacer promoción a segunda B esta temporada. Iván, muchísimas gracias por grabar conmigo, por prestarte a tomarte un mate. Bueno, ¿cómo estás pasando, cómo estás volviendo a esa normalidad dentro del fútbol, a ese entrenamiento? Porque en cosa de un mes tenéis ya la promoción. Bueno, pues la verdad que ha sido una cosa muy rara, ¿no? Porque encima el equipo venía muy buena dinámica y que justo se cortara por el coronavirus, pues ha sido muy extraño. Pero bueno, durante estos meses el club nos ha mandado trabajo, hemos hecho trabajo en casa y bueno, volvimos hace dos semanas y la verdad que el equipo está súper bien físicamente, muy enchufado y la verdad que con muchas ganas de poder ascender y de hacer algo bonito aquí para Aranda de Duero. Luego te preguntaré más cuando lleguemos a tu etapa en la arandina, sobre todo por cómo se llama tu fichaje y demás. Pero vamos a empezar por el principio. Tú empiezas en las inferiores del Albacete, en tu tierra, y llegas a debutar con el primer equipo del Albacete. ¿Cómo fue esto para ti? Bueno, pues empecé con seis años en el Albacete, así que imagínate, yo soy de allí. Y bueno, quitando la etapa de que en infantiles estuve dos años en el Valencia, en las que me fichó, luego tuve que volver otra vez y bueno, pues para un chico de allí, de Albacete, debutar, estar en Dinámica del primer equipo y poder debutar incluso en el fútbol profesional con el equipo de tu ciudad, pues es algo muy especial y muy bonito, es lo que lo tengo mucho en el recuerdo, la verdad. Cuando estabas en el filial del Alba, en el Albacete B, te llegan a subir con el primer equipo en diferentes ocasiones. ¿Cómo es para un jugador de la academia, del filial, subir al primer equipo a jugar una final de segunda B por ver cuál es el campeón de toda la categoría y además jugar los dos partidos en el Sardinero ante el Racing de Santander y el partido del Belmonte, también ante el Racing, en esa final a doble partido? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues la verdad que fue un momento muy especial y lo que te he dicho, para ser un chico de allí de Albacete, poder hacerlo con el equipo de tu ciudad, pues fue algo súper bonito. Aparte, yo había debutado también antes durante la temporada con el primer equipo de Albacete y luego jugar en un campo como el Sardinero, que era la primera vez que jugaba en un estadio así con tanta gente y además me salió un muy buen partido, pues ese también es un recuerdo que lo tengo para siempre. Y luego la vuelta en el Belmonte, era la primera vez que jugaba yo en el Calo Belmonte y recuerdo unos nervios de que iba a venir toda mi familia, todos mis amigos, todo el mundo. Pues bueno, pues fue un momento súper especial, que además sacábamos campeones de segunda vez y bueno, muy especial para mí. Nunca había hablado con alguien que haya jugado este partido, esta eliminatoria, doble partido. Dentro del club, claro, el objetivo en un equipo de segunda vez es ascender, ¿no? O en un equipo de características del ALBA es ascender. Una vez han ascendido, ya han conseguido el objetivo de volver a segunda división, ¿esta eliminatoria sobra? Bueno, pues para los canteranos es una buena oportunidad, porque yo en ese momento, yo y creo que dos más, éramos canteranos y es una buena oportunidad para poder demostrar y para volver a jugar en un campo grande contra un equipo que ya ascendió a segunda vez y para mí, es lo que te he dicho, fue muy bonito y no tengo un recuerdo malo. Luego sigues en el Albacete, haces una temporada más ahí en Albacete, con el primer equipo ya en segunda división y llegas a tocar el fútbol profesional, llegas a debutar en segunda con el ALBA. Imagino que este recuerdo es un poco agridulce, debutas en Los Pajaritos, pero el equipo acaba perdiendo ante el Numancia 2-0. ¿Qué puedes explicarme tú de un momento como este de decir, joder, debuto en segunda, debuto en el fútbol profesional, pero es que nos han metido dos, es que no vamos a casa de vacío? Bueno, en general es que esa temporada Albacete estaba luchando por los puestos de defenso y era difícil para un canterano tener oportunidades. Claro, al jugarte, estar en segunda división, pues era bastante difícil. Y bueno, cuando me dio César Ferrando la oportunidad de debutar contra el Numancia, de salir en la segunda parte, pues es lo que tú dices, a pesar de que el equipo perdió, pero bueno, en lo personal para mí, pues imagínate, si el año anterior fue especial de debutar en segunda B, imagínate en el fútbol profesional con el equipo de tu ciudad, pues, pero bueno, a pesar de que perdimos, pues sí es verdad que se te queda ahí un poco el sabor agridulce, pero bueno, para mí fue muy especial. ¿Te quedó quizás un poquito el debe, la espinita así clavada de no jugar en segunda en el Belmonte? Sí, además, esta conversación la he tenido con mis amigos, en plan, mira que he sido convocado a veces, pero como el equipo iba en esa dinámica, que se estaba jugando, quedarse en segunda división, pues no tuve la oportunidad al final. Y sí, me fastidia, por así decirlo, no poder haber debutado en el Belmonte en el fútbol profesional, pero bueno, yo lo entendía que era una situación difícil y a pesar de eso, pues, muy feliz de que al final debutara. Y ahora que ya tienes más experiencia en esto del fútbol, que lo puedes mirar un poco más con perspectiva, ¿no crees que muchas veces cuando los equipos están en una situación como la que tú comentas de intentar eludir el descenso o el equipo no está bien y demás, no crees que los entrenadores deberían ser más valientes de decir, voy a contar con este chico de la cantera porque a ganas y a hambre de triunfar no le va a ganar ninguno del primer equipo. Y tampoco es que el rendimiento de los del primer equipo me esté saliendo como para decir, bueno, pues me cubro, a este no lo pongo porque los otros lo están haciendo bien. Sí, y bueno, yo es que ese año además tenía muchísimas ganas porque era el primer año en segunda división, entrar con jugadores top de la categoría y bueno, las cosas pues no salían, pero bueno, yo también entendía que meter a un chico de 18 años de inicio jugándote el descenso, pues iba a ser muy complicado y bueno, pero bueno, al final pues se dio la oportunidad, salí 45 minutos, lo hice bien y me quedo con esa parte, pero sí es verdad que me hubiera gustado tener alguna oportunidad más. Luego al acabar esa temporada el Albacete termina bajando a segunda división B, no consigue ese objetivo de la permanencia, pero tú te marchas de allí, sales de la entidad, pero volverías dentro de poquito tiempo, quizá no pasó ni un año hasta que volviste, eso sí, con otra camiseta y con un objetivo totalmente diferente, que ahora me comentarás más en profundidad de marcha, es Almestalla. Vienes aquí a Valencia, a la terreta, ¿qué importancia tuvo en tu fichaje el entrenador? Pues sí, lo que tú dices, ese año al final pues no se consiguió mantener la categoría por desgracia y bueno, ese año el Albacete, claro, hizo un equipo para ascender, fichando a jugadores top de la categoría, tenía presupuesto y con buenos jugadores y yo sabía que no iba a tener muchas oportunidades porque el objetivo era, claro, volver cuanto antes al fútbol profesional y justo en ese mercado pues sale la oportunidad de volver a Valencia. Y bueno, yo ya había sido muy feliz en la etapa de infantil, a pesar de luego volver y tenía compañeros como Sito, Nacho Vidal, que estaban allí y bueno, cuando me lo dijo mi repre que Curro me quería, que quería que fuera, pues la verdad que no me lo pensé por eso mismo, porque ya había sido muy feliz y porque a pesar de que Curro me quisiera tanto, pues eso es lo que decidí. Llegas a Almestalla, como decías, en una plantilla muy buena, con un nivel muy alto y con mucho talento en tu posición. Hacerse un hueco en esa zona del centro del campo no era nada barato, tenía un precio muy alto, pero aún así tienes bastantes oportunidades, juegas bastantes minutos y el equipo llega a jugar el playoff y llegar a la final. ¿Cómo fue esa temporada? Que ya me lo han comentado en los vídeos anteriores otros jugadores que formaron parte de esa plantilla, pero para ti, ¿cómo fue tener que competir el puesto con esos jugadores? Bueno, pues partiendo de que llegué tarde, yo llegué sobre mitad de agosto, casi ya iba a empezar la temporada y no había hecho pretemporada yo con el equipo, con el Mestalla, lo había hecho con el Albacete, todo casualidad de la vida me jugaría el playoff contra ellos. Pues la verdad que tener delante a jugadores como Kim, Eugenie, Fran Villalba, Grego en mi posición, pues sabía que iba a ser muy difícil. Pero bueno, Curro me transmitía entrenamiento tras entrenamiento que me veía bien, que iba a tener mi oportunidad, que estuviera tranquilo, que la iba a tener y bueno, al final me hice partícipe de bastantes minutos. Creo que cuando lo hice, lo hice bastante bien por la confianza que daba Curro y bueno, pues en general es que fue un año para mí el más especial en mi carrera deportiva. Además, siempre que hablo con mis compañeros, incluso algunos estando en primera división, siempre recordamos esa época como súper especial. Es que todos los que han pasado por el canal, Kim, Jordi, Alberto, insisten en lo mismo. Ese equipo no era un equipo, era un grupo de amigos y quizá esa clave sumado al hambre de gloria que tenía Curro y quizá estaba un poco loco, un poco mal de la cabeza en este aspecto, que era muy obseso con hacer bien el trabajo. Eso quizá se formó una Macedonia de positividad que logró que un equipo que a priori no estaba formado para ascender, porque salvo dos filiales en toda España, los filiales no están formados para ascender a segunda división, se quedase a nada, a un gol. Sí, yo creo que la clave de ese año fue en que todos estábamos súper comprometidos con el equipo. El compromiso que teníamos tanto los que jugaban como los que luego partían en la segunda parte o los que se quedaban en la grada, pues era el máximo. Todos queríamos ir a una y Curro, yo creo que junto con su cuerpo técnico, Soto, Rangel, Pepe, pues tienen mucha culpa de ello, en decirnos las cosas claras, en hablar con nosotros el día a día, en transmitirnos esas confianzas y saber lo que teníamos que hacer. Y para mí ese año al final tenía que salir así porque éramos un auténtico equipazo dentro y fuera del campo. Justo ahora en la fecha que se va a publicar esto, hace casi un año de esa final en Albacete, pero el camino hasta la final no fue tampoco nada fácil. Para mí uno de los partidos clave en esa temporada para el Mestalla fue, si no recuerdo mal, contra el Badalona, que es el primer partido que el Mestalla juega en Mestalla. O sea, ¿fue como darle un punto de seriedad a lo de llegar al playoff y luchar por el ascenso? Sí, en lo que tú dices, jugábamos creo que dos partidos antes de jugar el playoff en Mestalla contra el Badalona y el Hospitalet creo que fue. Y bueno, el club nos transmitió que íbamos a jugar los playoff allí y queríamos acostumbrarnos al campo. Recuerdo la primera vez que entrenamos allí, ver Mestalla a entrenar allí, que era la primera vez que estaba yo entrando en el campo, pues es un recuerdo inolvidable. Y bueno, esos playoff, pues recuerdo que en teoría no éramos los favoritos. Nos tocó el Celta, que había hecho no sé si 80 y pico puntos, con Borja Iglesias metiendo no sé cuántos goles. Y bueno, todo el mundo nos decía que habíamos llegado hasta ahí, pero que nos había tocado el Celta, que era un auténtico equipazo. Y bueno, yo creo que en los dos partidos fuimos muy superiores. Luego nos tocó el Murcia, otro igual, otro equipo hecho para ascender desde el principio de temporada. El recuerdo allí en la nueva condomina, la gente apretando muchísimo. Y al final nos conseguimos llegar a la eliminatoria. Y fue entonces cuando ya pensamos que joder, que podemos ascender y solo nos queda ya el último pasito. Y el último pasito, como decíamos antes, fue contra tu Albacete. Hace unos días me salió a mí en Instagram el recuerdo de una foto que publiqué tras el partido de Mestalla, especialmente el partido contra Albacete. Aquí el Mestalla, Valencia que ha derrotado 0-1, pero como decía Kim, fue muy injusto ese resultado, porque fuisteis muy superiores a Albacete en todas las facetas del juego. Y fue una jugada tonta que el Albacete se pone por delante y ya echa el ferro rojo y el Mestalla, por más que hace, no consigue igualar el partido. ¿Cómo se vivió esa semana entre la derrota en Mestalla y el partido en el Belmonte? Sí, es lo que tú dices. Lo has definido bastante bien. Yo creo que fuimos superiores, pero el Albacete se encontró con ese gol y marcar fuera de casa. Es un hándicap muy positivo. Y bueno, lo que tú dices, luego se encerraron bastante bien, nos supieron jugar bien, de no dejarnos muchos espacios. Y al final se consiguen llevar la victoria en Mestalla. Y bueno, esa semana yo la recuerdo como que le íbamos a dar la vuelta. El equipo estaba convencido. Era meter un gol y estábamos dentro. Y esa semana fue agridulce porque teníamos la espina de que se había perdido en Mestalla con la gente que nos recibió y queríamos ofrecerle la victoria. Pero teníamos la confianza en que íbamos a remontar y que por qué no íbamos a ascender. Claro que sí. Bueno, llegáis al Albacete, llegáis al Belmonte. Y una horda de 1.500 valencianistas, creo que fue una cosa así, apoyándose en esa esquinita de la grada. Salir al campo y ver a toda esa gente apoyando a un filial. Hay que recordar esto, el Valencia movió muchísima gente para ver a su filial. Porque salías a Mestalla y veías a 5.000 personas del Murcia o a 5.000 de las albacetes y decías, bueno, es lo normal, es su equipo. Era mil personas para ver un filial. Yo es que pasa el tiempo y yo sigo flipando. Pensando que nadie, ningún equipo mueve tanta gente por su filial. Vosotros que erais parte de ese filial, ¿cómo lo vivíais? Pues imagínate, no solo en Albacete, sino los recibimientos que nos hacía la gente en Mestalla antes de los partidos, para mí era una sensación única. Yo pensaba que éramos jugadores del primer equipo. Le ver a tanta gente animándonos. Y bueno, eso sí, y luego la gente como se movió a Albacete, al último partido ya, a jugarnos la final. Pues luego, cuando acababa el partido, ver a toda la gente, a pesar de que no habíamos tendido, gritándonos, apoyándonos y estando con nosotros, pues no tengo palabras, la verdad, para describir ese momento. Finalmente no se ha conseguido el ascenso, lamentablemente. Subió el alba y tú, en un inicio, te quedas en la plantilla, en un inicio no sales. De hecho, terminas la pretemporada con el Mestalla. No participas mucho en esa pretemporada, si no recuerdo mal, porque, bueno, Curro se fue, Curro dejó el Mestalla para marcharse a Lorca, que quizá era tu principal valedor o tu principal alaval para ser jugador del Mestalla. Con el cambio de entrenador te comunican que no sigues. ¿Cómo te sentó a ti esta noticia? Bueno, pues la verdad que para mí fue una sorpresa, porque llega Lugo y, bueno, el equipo no consiguió ascender y salieron muchos jugadores. Y nos quedamos, creo que cuatro o cinco de ese año. Y al venir de hacer un año histórico y además haber tenido participación, de haberlo hecho bien durante el año, pensaba que iba a ser un jugador importante. Pero llegó Lugo, fichó a gente en mi puesto como Miki, Damián, luego subía también Gonzalo Villar, Fran Villalba y sabía que iba a ser difícil. Pero, bueno, el club me transmitió que era una decisión suya, que si hubiera seguido Curro, yo seguiría en el Valencia, por ejemplo, y, bueno, se dio así. A pesar de que mis compañeros me decían que aguantara, que te iba a convencer seguro, pero, bueno, fue difícil salir del Valencia y mi peor recuerdo, la verdad. Y, bueno, sales del Valencia y te sale la opción de marcharte a Logroñés. En principio, y sobre el papel, la oportunidad es crecer. Es dejar un filial, pararte un equipo con opciones de ascenso, con el objetivo de pelear ese ascenso a segunda división, un histórico del fútbol español. Pero algo sale mal. ¿Qué sucedió para que no tuvieses prácticamente...? Es que he mirado la estadística y jugaste 76 minutos en ocho partidos diferentes. Sí, pues, bueno, ese verano al comunicarme le hubo que no iba a tener minutos, pues le dije a mi repre que buscara cosas. Era ya mitad de agosto también, era tarde y, bueno, surge la opción de Logroñés. Era un equipo, pues, histórico. El objetivo era ascender a segunda división, un campazo como las Gaunas, una ciudad importante para el equipo. Y, bueno, pues, voy allí pensando que se iba a dar todo lo contrario a lo que al final sucedió. Yo me arrepiento de muchas cosas de esa etapa, pero sí es verdad que no se portaron bien conmigo. Creo que viví muchas injusticias. Y, bueno, pues, pensar que con 20 años, al estar tan lejos de tu casa, eres invisible para el entrenador, o un cero a la izquierda, pues, pues, es muy duro. Y la verdad que fue un año, yo creo que el peor que he vivido hasta el momento. ¿Y cómo se vive esto de entrenar, darlo todo en los entrenamientos, tratar de ganarte esa oportunidad en todo momento, y que el entrenador hagas lo que hagas? Bueno, pues, no cuente contigo, como si no existieras. Ahí es a lo que voy, porque yo, es verdad que hice muchas cosas mal, pero yo me veía en los entrenamientos y me veía que podía jugar. Incluso mis compañeros me decían, ¿no? Esta semana ya tienes que jugar, porque esta semana ha sido el mejor. Pero, bueno, llegaba el fin de semana sin convocar. Llegaba la siguiente semana, otra vez intenta ir con ilusión, con tal, y otra vez sin convocar. Entonces, al final, pues, psicológicamente desgasta mucho. Y es lo que te he dicho. Yo lo recuerdo como una etapa muy mala, a pesar de haberme llevado grandes compañeros de allí. Pero es lo que te he dicho. Si para el entrenador eres invisible, es imposible hacer nada, por más que lo intentes. Es que prácticamente no jugué ni un partido de titular en toda la temporada. Así que, la verdad que tengo un mal recuerdo. Y, bueno, terminas saliendo de Logroñés, cosa lógica, y te marchas a Murcia. Otro viejo conocido para ti, ¿no? Pero firmas con el Murcia Imperial, con el filial. Es un poco extraño, ¿no? Que, habiendo estado en el Mestalla en segunda B, viniendo del Logroñés, habiendo jugado algún minuto incluso en segunda división con el Albacete, el Murcia cuente contigo para el filial. Pues sí, al final ese año yo lo que quería era acabar ya y empezar en otro equipo. Yo era sub-23 todavía y pensaba que iban a salir mejores cosas. Pero, bueno, los equipos se interesaban por mí. Así me lo hacía saber mi representante. Pero, claro, al haber jugado tan poco, pues los equipos o decían algo pasa aquí o se deciden por otro jugador que haya tenido más regularidad. Y, entonces, eso. Fue un verano muy duro. Era la primera vez que yo estaba sin equipo, que me veía que prácticamente no me quería a nadie. Y, además, lo vivo con 21 años, que soy muy joven. Y, bueno, decido acabar con mis representantes también, que es una decisión que me arrepiento mucho a día de hoy. Y me fío de otra gente. Y, bueno, pues gracias a un amigo, pues me dice, mira, estamos ya a finales de agosto, tengo el Murcia Imperial para ti, pero he conseguido dinámica primer equipo. Como vienes de un año sin jugar, pues vas a empezar en el filial. Pero en cuanto se hagan las cosas medio bien, pues te vas a enganchar al primer equipo. Entonces, bueno, pues yo no iba muy convencido porque al final bajaba incluso a tercera división. Pero, bueno, como no tenía otra cosa, pues decidí ir allí también. Estaba cerca de casa. Luego había vivido un partido en la nueva condomina con el Mestalla y fue impresionante. Y tenía esa ilusión de jugar en ese campo. Y, bueno, decido ir allí. Y, bueno, venía de un año muy malo en el Logroñés y se juntó con otro regular en Murcia. ¿Ese verano a ti te haces replantearte cosas sobre tu carrera? Ese verano lo recuerdo como muy mal. Ese verano lo que quería era empezar rápido en otro equipo porque venía del Logroñés sin jugar nada. Pero ese verano aún así tenía esa ilusión de volver a ser el tipo que había demostrado que era, que al ver esa confianza que tenía en mí. Y ese verano, cuando me sale el Murcia, pues intento cambiar el chip. Pero, claro, llego allí. Lo del primer equipo no se cumple. Luego llegas un mes sin pago. Llegas otro mes sin pago hasta que estás cinco meses sin cobrar. Y, bueno, pues, después de la temporada que había vivido, más lo que estaba viviendo en ese momento en Murcia, pues, no te lo voy a negar que yo lo hablé con mi familia y me planteo muchas cosas. Pero, bueno, gracias a mi entrenador del Imperial, a Javi Motos, que siempre le voy a estar agradecido, pues, me ayudé mucho, sobre todo psicológicamente, y conseguí al final tirar para adelante en lo que podía. Bueno, acabas tu etapa en Murcia y te marchas a Navalcarnero, a un equipo que está peleando por no bajar a tercera división. Tú vuelves a sentirte un poco futbolista, por lo menos eso dicen los números, que vuelves a tener protagonismo, vuelves a jugar y demás. Pero, pese a ello, el equipo no consigue la permanencia. Era también un objetivo muy complicado. Pero, bueno, termináis bajando. ¿Cómo sentiste tú eso? Porque, por un lado, como decía, vuelves a jugar, vuelves a sentirte futbolista, pero, por otro, el equipo no saben las cosas. Sí, es lo que me has comentado antes. Después de estar cinco meses sin cobrar en Murcia, pues, yo lo que quería era irme. Incluso yo hablo con mi familia, digo, me voy aquí y ya, pues, a ver qué sale, o incluso me planteo otras cosas. Pero, bueno, gracias a mi amigo Héctor, pues, me dice, mira, vente aquí a Navalcarnero, en lo que te sale algún equipo, si te convence, por lo menos estás entrenando, no pierdes la forma, y ves a ver qué pasa. Y, bueno, a la semana de estar allí, el Navalcarnero, pues, me ofrece estar en su equipo. Al final era segunda B otra vez. Era una forma de volver a reilusionarme, a ganarme otra vez esa confianza en mí. Y, bueno, yo le tengo que agradecer mucho al Navalcarnero porque me volviera a dar esa oportunidad. Luego, también, al segundo partido me rompo, y, bueno, pues, luego me volví a romper otra vez. Y fue difícil, porque era un momento para dar el salto, de volver a engancharme a lo que era. Pero, bueno, el equipo estaba en una dinámica mala. No se conseguían sacar los partidos que hacíamos buenos. Por cualquier cosa, a lo mejor, en una jugada aislada te metían gol. Y, bueno, pues, al final, por desgracia, no se consiguió mantener la categoría. Y, bueno, cuando terminas del Navalcarnero, no te ofrecen continuar o no decides continuar, no conozco muy bien qué sucedió, y te quedas sin equipo durante un tiempo. La verdad que tu historia es de superación constante. Es un palo tras otro y sigues ahí. No sé, para mí, por lo menos, es digna admiración. ¿Cómo sientes tú en primera persona decir me quedo sin equipo, me apunto a las sesiones AFE y a ver que salga otra cosa? Sí, bueno, al final el equipo no consiguió mantener la categoría. Y, bueno, yo lo que quería era, pues, a ver si se da la oportunidad de volver a coger otro equipo de segunda vez. Pero, bueno, sabía que en el Logroñés, viniendo de un equipo bueno, que habíamos quedado bien, y no tener casi participación, a ese año descender, pues, sabía que iba a ser un verano muy parecido al que tuve. Entonces, bueno, pues, decidí apuntar las sesiones AFE para que, bueno, saliera un poco mi nombre, que los equipos, yo no tengo representante, supieran que estaba sin equipo. Y, bueno, yo ese año lo que quería era incluso irme fuera al extranjero, cambiar de chique, empezar como, por así decirlo, de cero. Y, bueno, fui allí a sesiones AFE y al mes, pues, bueno, me salió la oportunidad de venir aquí a la Arandina. Como decías, llegas a Arandina, vuelves, esta vez sí que de verdad, a sentirte futbolista, juegas todo, te sientes importante en el equipo. ¿Era algo que quizá habías olvidado? Pues, la verdad que sí, porque al final de venir de dos años tan malos, pues, es lo que te he dicho antes, te planteas tantas cosas que, bueno, pues, dices, me la voy a jugar otra vez. Al final, la Arandina al año anterior también había puesto interés en mí. Y entonces, bueno, el club también quería que viniera así o sí. Y dije, pues, es una buena oportunidad. El equipo está hecho para ascender. Y, bueno, decidí venirme aquí y a día de hoy no me arrepiento. Este año estoy teniendo regularidad. Estoy jugando bien. Y, bueno, de momento estoy muy feliz aquí. Y me falta esa guinda al pastel que es conseguir el ascenso y acabar muy bien el año. Vais a jugar un playoff, pero es un playoff diferente al que se ha jugado todos los años en tercera división. Os vais a enfrentar no al resto de grupos de tercera. Para que no lo sepa todavía, en tercera el playoff ha cambiado. Ahora os vais a enfrentar entre los equipos de vuestro propio grupo. La última derrota de la Arandina fue precisamente ante el líder del grupo, ante el Zamora. En principio lo evitáis hasta esa hipotética final, porque primero os tenéis que medir a la gimnástica segoviana. ¿Crees que el playoff así, al enfrentarse entre los equipos del grupo y solo tener una plaza de ascenso, lo hace más complicado para todos los equipos? La verdad que va a ser complicado en todos los sentidos, porque es lo que tú has dicho. Va a ser a un partido y los partidos se pueden definir por cualquier detalle. No vamos a tirar un mes preparándonos justo para el partido de la segoviana y en cualquier detalle, en cualquier acción aislada, puedes encajar un gol y echar al borde todo. Al final creo que somos cuatro equipos, que somos muy buenos cuatro equipos, que todos tenemos posibilidades de ascender. Y bueno, pues va a ser la verdad que a pesar de difícil, va a ser bonito de jugar otro playoff. Y bueno, pues esperemos que nos lo llevemos nosotros. Antes de entrar a hacerte las preguntas estas tipotes más personales, te quiero, igual que reté en el vídeo anterior a Kim, te voy a hacer a ti un reto. Si la arandina sube a segunda B, ¿me dejas raparte en directo para el canal? Javi, ahora que me he tintado el pelo y todo, ahora tengo que apostar por otra cosa. Bueno, pues replanteamos un poco la pregunta. ¿Qué apuestas si subís? Pues si subimos, la verdad que me cambiaría el color, el color del pelo. ¿En lo de cambiar el color tiene algo que ver tu chica? Puede ser. Puede ser. Bueno, pues de verdad, de corazón espero que logréis ese ascenso, que te veamos el año que viene en segunda división B. Y bueno, pues si no te dejas nada sobre tu carrera, te hago ya las preguntitas estas. Venga, dale. ¿Instagram o Twitter? Instagram. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Convertirme en Messi. Buen superpoder, ¿eh? ¿Un hobby? Pues estar con mis amigos y la familia. ¿Una serie de televisión? O de tronos. ¿Una película? El pianista. Si no hubieras sido futbolista, ¿a qué te habrías dedicado? Tenista. ¿Un ídolo de niño? Iniesta. ¿El estadio más difícil en el que has jugado? Estalla. ¿Y un estadio en el que te gustaría jugar? Camp Nou. ¿Quién es el mejor jugador en tu puesto? Este año es que he retrasado la posición, pero Iniesta también. ¿Y quién es el mejor jugador del mundo? Messi. ¿Y el de la historia? Messi. ¿Te consideras supersticioso? No. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en un campo de fútbol? Los play-offs con el Mestalla. ¿Y el peor? El último partido en Albacete, que no se consiguió ascender. ¿Un equipo en el que has estado cerca de jugar? Cerca de jugar. Pues en juveniles el Barça puso interés en mí. ¿Has rechazado alguna vez a algún equipo? Rechazar no. He cogido otras opciones. ¿Cuál es tu mayor virtud como jugador? Creo que el golpeo de balón. ¿Hacer un hat-trick o marcar un gol en el descuento? Si sirven las dos para ganar, el hat-trick. ¿Cuál es el mejor equipo de España actualmente? El Barça. ¿Guardiola o Mourinho? Guardiola. ¿Tres compañeros con los que te irías de fiesta? Uf, tengo muchos. Sivera, Alberto y Marc. Pero tengo más. Luego, ¿un jugador del que más hayas aprendido? Para mí, Nacho Gil es el que más me fijaba en él cuando entrenaba. Y por último, según el portal Transfer Market, tu valor de mercado es de 50.000 euros. ¿Crees que está acertado, que se pasa, que no llega? Se ha pasado. Yo soy gratis ya. Bueno, pues Iván, hasta aquí el mate contigo. Lo último que te voy a pedir, que nomines a algún jugador a que se tome un mate conmigo. Bueno, pues voy a nominar a Grego, que nos hable también de esa época, cómo la vivió él. Al final, os voy a tener que reunir a todos y hacer un vídeo conjunto de toda la plantilla del Mestalla de ese playoff. Pero bueno, a mí, por mí encantado. Yo siempre es un placer hablar con ese grupo de gente que, bueno, se lo dije a Kim y te lo digo a ti también. Fue el equipo, después del año pasado del primer equipo del Valencia, que más me ha hecho disfrutar del fútbol como afiliado. Así que yo encantadísimo. Iván, muchísimas gracias, sobre todo, y muchísima suerte en ese playoff de ascenso. Lo estaremos siguiendo desde el canal y esperemos que logréis el ascenso a segunda vez. Muchas gracias, Javi. Y bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Ah, hombre, lo dicho, si ascendéis, algo habrá que hacer con ese pelo. Sí, sí, hay que cambiarlo de color, que me lo van pidiendo. Iván, un abrazo muy fuerte y muchísimas horas. Gracias, Javi. Un abrazo.